En el cierre de temporada de la obra, infieles, famosos e infames, Paco de la O comentó que prefiere ser reservado al opinar de la nueva relación que tiene su ex esposa, Gaby Platas. El tema en realidad de Gaby no me gustaría tocarlo, no me gustaría mencionarlo, porque ella tiene su vida hecha, ya está en su vida. Porque, uno, porque ya estoy grande, ¿no? Entonces, yo ya no quiero tener ni trombosis, ninguna de esas cosas, ya quiero llevármela a tranquis, ¿no? Ya no quiero que se espese mi sangre, y porque ya son temas que no me corresponden a mi habla. El actor sigue luchando por salir adelante luego de la separación, hace unos meses. No, pues es el tiempo, ¿no? El tiempo todo lo diluye, a fin de cuentas todo es como una ilusión. Tomo terapia, hago ejercicio, tengo una línea espiritual importante, me estoy agarrando de todos lados. Lo más importante para él es su hija y el trabajo. No, yo estoy clavado conmigo, ¿no? Yo estoy clavado conmigo y con una serie de, pues con mi hija, ¿no? Que estoy muy cerca de mi hija, este, y pues esperando que haga la chamba, porque luego con todo este movimiento que se hizo de televisoras y demás, entonces ha sido un poco complejo para todos los actores, porque vean, ahora lo importante no es si el actor, por muy bueno que sea o no. Ahorita lo importante es el proyecto. Paco de la O quiere dedicarse a la música y nos habló de su nuevo proyecto. Estoy muy concentrado en mi proyecto de Cuando Vuelva, que es un colectivo que está tomando muchísimo éxito, o sea, no éxito, digamos, auge. Ese es muy bueno, Cuando Vuelva va a ser un, va a ser un exitazo ese proyecto el próximo año. Toda mi vida quise ser músico y estoy a muy poco, o sea, en los 50 años la muerte les puede caer a cualquiera de ustedes y los que nos están viendo en cualquier momento. Saliendo de la casa, en cualquier momento les puede caer la muerte. Ese 20 me cayó, eso fue lo que entendí, eso fue lo que me enseñó Gaby, Eso fue lo que he entendido con mis maestros, eso es lo que estoy haciendo. Todos los días sale el sol, Flayo Machuca. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.